Análisis de los aspectos económicos, políticos y sociales del Congreso de Viena. Pero, profesora, ¿podría ir más despacio, por favor? Pero no, no. Ya está en cuarto año. Cuando entre a la universidad, piensa decirle al profesor que hable más despacio. Bueno, a ver, a ver. Punto dos. Relación de Europa con el resto del mundo. Relación de Europa Relación de Europa Relación de Europa